Tiro libre desde la mitad de la cancha, atención, le va a dar a la pelota Paul Fernández y arriba ahora Angileri, atención, un tiro libre frontal del medio, arco de Figueroa al corto atacando a Godoy Cruz, cuánto más pregunto amigo mío, 10 minutos, toque corto para Paul Fernández, va por el medio, elimina Fisculich y se adelanta por adentro, va amagando y para pelearle de zurda, que bien la hizo Paul, es un bolazo, ahí va Paul Fernández, viene el seto y está, Tapu Manoveno, viene el gol, ¡Gol! Gol, 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 que Godoy Cruz viera lo hizo, uno de los grandotes llegando al piso dentro del área chica, en una jugada magnífica, de Paul Fernández entrando en la combinación primero, en el tiro libre corto que hizo, junto a Angileri, después amagando, arrastró gente, una jugada fenomenal del ex hombre de Boca Junior, entrando al área, parecía que le iba a pegar al arco de zurda, se fue metiendo, por el Paul Buscapié dentro del mismo y ahí apareció en un barbollón de gente cuando tomaba en el medio barobero, Viera tirándose al piso para poner el primer gol del partido, señoras y señores, comienza a ganar el conjunto mendocino, dando la sorpresa en el monumental, temprano, 10 minutos, lo hizo Diego Viera, uno para Godoy Cruz, cero para River. Acción soñada de Paul Fernández, soñada literalmente hacia las inferiores de Boca, rompiendo en el corto del tiro libre, con dos gambetas, una cortina y llegó al fondo, en el medio barobero sacó, la que a veces solamente saca barobero abajo del travesaño, pero estaba Viera, Godoy Cruz le movió el tiro libre corto, sorprendió a River y sorprende en el resultado. ¿Qué opción 6 soñó Poncio, o qué cosa soñó Leo Poncio con el línea? Poncio lo que reclama es que movieron rápido sin recibir la orden. Balón para Maidana, Maidana llegando al medio, va corriendo hasta la mitad de la cancha, arranca Maidana, Maidana que la mete por abajo bien, habilitándolo, se viene Mayada, va hasta el fondo Mayada, no enganchó para la zurda frente a la área, hiciste Mayada en el vértice, amagó otra vez contra Semachos, ahora se acomodó Godoy Cruz, sigue Mayada, arrasa en el fondo, coloca buen centro atrás, ahí está, la volea de Martínez como contra Quilmes, no se anima, ahora sí, tiró, golazo, gol, 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 de River, Martínez lo hizo, hizo memoria Martínez, volvía a jugar mal, como ese momento contra Quilmes, pero ahora le quedó la zurda, tuvo memoria, se acordó, y fuera del área le pegó por arriba, contra el ángulo derecho, voló el arquero, y si el arquero no llega, con lo largo que es el horizontal, quiere decir que le entró muy bien el volante de River, y muy bien colocado, porque la pelota infló la red en otra buena jugada, en otro buen desborde de Mayada, y un centro preciso para atrás, señoras y señores, en el momento menos pensado, cuando la figura siempre ha sido Baromero en el primer tiempo, y Godoy Cruz merecía estar ganando por más de un gol, apareció Martínez, que no estaba limpio jugando, apareció de zurda y empata el partido, y por eso le dijimos a Godoy Cruz, con River, aún cuando juegue mal, convierta en el segundo, porque River es así, empata señores Martínez con un golazo, a los 39 minutos, River 1, Godoy Cruz de Mendoza, 1, Gonzalo Martínez lo hizo, un golazo. Cuando no había idea, cuando no había lugar para que Mayada sacara el centro, lo sacó hacia la media luna, le cayó Pitti Martínez, que contempló el panorama, y vio dos rivales, la proyección de Casco, le arrastró uno, y el zurdazo fue al ángulo. El pelotazo para Garro, Garro que la quiso peinar, y con el coco la tiró para Azuki, muy mal para atrás, igual aguanta Azuki, se lo comieron a Azuki, hay falta de Poncio, tiro libre para Godoy Cruz, en campo de arriba. Ya por basta el chiquito, ahora forma el grandote, al favor grandote, forma el último álbum. Comenzamos que el partido en el segundo tiempo ahora está pinchado, pero por culpa de Godoy Cruz, se viene con la pelota de Casis, atención, coloca al centro al área de cabeza Poncia, de frente llega Carvajal al arco, golazo, gool, 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 pegó de cruz, golazo de Carvajal, le pegó de zurda a Gabriel Carvajal, una pelota que quedó mollando, no se lo esperaba River, el partido no estaba para la ventaja de Godoy Cruz, si usted me dice en el primer tiempo, sí, por supuesto, gran dominador, y merecía goles, ganar ese primer tiempo, apareció de afuera del área, en una como venía Carvajal, apuntó al arco, y le pegó de zurda arriba, inatajable para el bueno de Baromero, que había sido la figura de River. River, señoras y señores, convierte el segundo gol, el conjunto mendocino, que en realidad lo merecía en el primero, y no ahora, que River estaba con 10 y con 9, porque el Alessandro juega lesionado. Señoras y señores, empieza a perder River el partido, cómo hará, no lo sé, estaba a punto River, estaba bien parado, lo tenía firme, Godoy Cruz tímido, casi temeroso le diría, pero encontró este zurdazo de otro partido. Le dieron un regalo a Godoy Cruz, vino el monumental, y River quedó con 9, no se animaba a abrir el paquete por si era una bomba, y la bomba fue de Caravajal.